Quiero comprar algunos precios para luego ir a un super grande A ver, es verdad que es más barato Tenemos Terapiche, 3.80 Imago, 2.60 Vamos a ver algunos precios y podemos hacer la comparación Cafayate Cafayate, 3.15 Tenemos Cafayate, Yardonay, 150 Cafayate, Malbec, 150 ¿Qué más? Colón, Torrontés, 140 Distancia, Mendoza, Yardonay, 160 mangos 170 pesos Hoy con el dólar acá en Argentina, octubre del 2020 es casi un dólar aproximadamente Un vino bien barato, el Terminador, 85 pesos Vino de caja Colubita Está lo mismo, 85 mangos El Latitude, 23 2.80 Balmón Blanco, 2.20 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Portillo 2.25 Terapiche 3.80 El Dada El Dada El Dada 2.30 El Dada 2 Alma Mora 3.30 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luchibosca 6.30 El Malbec Y el Sauvignon 575 El Routini 900 mangos Este es bueno, el San Feliciano es bueno Pero no dice el precio Bueno, este es el Carrefour de Burlingan Vamos a buscar los mismos vinos, espero acordarme, para ver la diferencia que hay Balmón Blanco, primera diferencia en el chino está en 2.20 El Carrefour, 11 pesos más barato Bueno, creo que con el tal vez la diferencia El Latitude 33 2.70 En el Carrefour En el chino Estaba 2.80 El Dada 2.19 En el Carrefour 2.30 En el chino El Fortillo En el Carrefour En el Carrefour Estaba 2.28 El Cabernet En el Merlot En el chino Está 2.25 Así que la diferencia Es mínima El Trapiche Tanto Cabernet Como Malbec Acá están 3.74 En el chino 3.80 Pequina diferencia En el Carrefour El Trapiche El Trapiche En el Chino En el Carrefour En el Carrefour En el Carrefour 2.23 5.95 En el Carrefour En el Carrefour Exactamente Exactamente El mismo No está Sauvignon Blanc O Chardonnay Y en el Carrefour 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 De Malbec De Malbec De Malbec 575 En el Chino Paliza del Chino Con los vinos Con un vino bien caro Bueno Como vimos recién En el Ternidor Una diferencia Bastante grande En el Carrefour 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 Gracias.